Hola, ¿qué tal? Chicas, chicos, ¿cómo estamos? Bueno, pues aquí os presento un tutorial para que las pestañas de abajo se vean más intensas. Así que os voy a explicar la manera que yo lo hago. Solamente el tutorial de lo que son las pestañas de abajo. Vamos a ver, a mí el eyeliner en la parte de abajo ni en la parte de arriba no me gusta. Pero cuando se quieren hacer las pestañas más espesas, hay que ir pintando entre pestaña y pestañita, entre campanita y campanita, entre pestaña y pestaña, marcando lo que es un ligero toque con el lápiz negro en la base, para oscurecer bien la base. Eso lo que va a hacer es el efecto de estar más espesa a la hora de poner la máscara y demás. Da un ligero toque de negro sin llegar a hacer la raya oscura que luego se marca. Bueno, vamos a poner prebase. Yo, como siempre, utilizo la de Lancome, que va genial porque protege las pestañas. Pero vamos a aplicar tres capas. Sí, es decir, aplicamos una primera capa, dejamos un ratito secar, aplicamos una segunda capa, esperamos otro ratito y además vamos trabajando la pestaña para que se quede, es decir, esto lo que hace aparte es espesarlas, las alarga. Tiene las dos cosas. Así que continuamos con el cepillado hasta que veamos que realmente la pestaña ha cogido su grosor. Bueno, yo creo que así ya está bien. Vale, entonces, ahora lo que hacemos, ya os digo, estoy continuando con las tres capas es con el cepillito, con el peinecito y el cepillito, separarlas. Os recomiendo, yo tengo un peinecito de Deli Plus, peine, que las separa, pero vale cualquiera. Así que utilizo igualmente lo que es el pupillón de silicona, pero como este va curvado lo que hago es que lo utilizo a la inversa y desde la raíz. Vale, tengo una capa dada, o sea, si os fijáis un ojo ya está maquillado y el otro está sin maquillar. Así que lo que hago es que paso como entre capa y capa solamente a la raíz ya no la toco. Lo que hago ahora es las puntas trabajarlas para darle ese cuerpo de alargamiento, porque la base de lo que es la pestaña prácticamente hay menos pestaña, pero que da igual que las de arriba, porque tenemos que dar lo que es, ¿veis? Unas, como quedan, y la otra. Pues lo que tenemos que hacer es darle lo que es largura y espesor que se consigue con la misma máscara. Entonces, pienso que, sobre todo, hay que separar las pestañas en la segunda capa con el mismo peinecito que hemos utilizado antes, antes de continuar para otra capa. Creo que hay que coger, y yo por lo menos soy partidaria, de peinarla, para que no se queden pegotinadas. Entonces, esto podéis hacer dos, tres capas. Pero ya lo que es el toque final, sobre todo, que la abertura quede separada de aquí, del extremo, porque hace como más abierto el ojo, quedan más bonitas, y no se juntan las de arriba con las de abajo. A mí, por lo menos, me gustan un montón así, que quede la parte de arriba separada con la de abajo. No siempre se consigue, pero, si puede ser, queda, para mi gusto, queda más bonita. Así que ahora lo que acabamos es la punta de la pestaña. Y este es el resultado. El resultado queda prácticamente las pestañas de abajo, iguales de largas que las de arriba. Y ahora, después de enseñaros el tutorial, ahora os daré una explicación para que veáis el maquillaje completo, aunque es con la cámara de... Bueno, un guiño para todas vosotras. Y este es el efecto. En fotografía, porque a veces... Bueno, chicas, chicos, aprovecho un tutorial que he hecho, también para disimular lo que es las arrugas de expresión, para enseñaros el resultado final de las pestañas, ¿vale? De abajo, maquilladas para que espese, ¿vale? Igualmente, el corrector, como me lo he aplicado. Espero que os haya gustado este tutorial. Os estoy grabando con la cámara de fotos, como en un anterior vídeo. Y aquí me veis, como yo soy... ¡Ay! Además, hoy llevo un pareo, pero no me puedo poner de pie, porque es... ¡Uy! Es escandalosísimo. Hoy llevo un pareo de esos... Bueno, mirad, veréis. Os lo voy a enseñar. Es que hoy soy sujetador. Entonces, estoy en casa. Es de aquellos de manga de vampiro, que se mete... Ah, una cosa, lo hice yo. ¿Le pasé este pespunte? ¡No! Este no lo hice yo, perdón. Esto lo compré el año pasado, aquí en Galicia. Y es como un pañuelo con un agujero grande en la cabeza. Así que fijaros, podéis hacerlo. Venga, un besín. ¡No! 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 ¡No!